La pasión se vive en una aventura, en un juego de bienes duras, en total, de batallas divinas. ¡Sí señor! Ahora, vengan y trabajan para el presidente. ¡Es fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡A la ciudad de García Valle, que van a estar la desorja! ¡Y ahí te van a morir, que se 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 van a morir. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Librenselo, búlrenselo! ¡Librenselo! Hay que checar por allá el jinete, hay que checar, venga el aplauso para... ¡Oiga usted! ¡Listos todos! ¡Viva el montado Puerto! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡A ver a su lado se caen los ojos! ¡La vuelta, el viaje, la historia! ¡Aca está para el otro lado! ¡La tierra, su mano la hizo! ¡Sus mano la chivó! ¡Ainca la iguana de fuego! ¡Librenselo a la cámara! ¡Mango suena, el corazón se acelera! ¡El todo no quiere rezar! ¡Sí, señor! ¡Librenselo a sus procesos! ¡Librenselo a la iguana! ¡Mango suena, linda! ¡Librenselo a la iguana! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Gárrate! ¡Sale! 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 ¡Colidio! ¡Aquí entra la barra de todo el pico de la vía de abajo! ¡Primero la viva de los barreros! ¡Avizar tierra! ¡Avizar tierra! ¡Avizar tierra! ¡Lonco! ¡Avizar tierra! ¡Por qué más hace el que quiere que el que puede! ¡El hombre se descubre cuando se enfrenta al miedo! ¡Buenísima la jugada! ¡Se llamó el Rambo!